El libro del profeta Jeremías Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor. Ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles, esto dice el Señor, si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos, los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlos. Entonces destruiré este templo así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo, lo atacaron en masa. ¡Mátenlo! 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 Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza, son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga. Y quedando maravillados, decía... ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo... Solo en su patria... Y en su casa, un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de su falta de fe. ¡Gracias! ¡Gracias!